El candidato del PAN a la presidencia municipal de Zitácuaro, Alberto Job Gómez, inició su campaña proselitista rumbo al próximo 7 de junio. En un primer evento, acompañado por las candidatas del PAN al gobierno de Michoacán, a la Diputación Federal y a la Diputación Local, se reunieron con militantes y estructuras del partido, donde se comprometió a encabezar un gobierno transparente y cercano a los ciudadanos. Por la tarde, encabezó una marcha por las principales avenidas de la ciudad hasta llegar a la Plaza Cívica el licenciado Benito Juárez García, donde expresó que durante los próximos días estará dando a conocer las diversas propuestas de gobierno que encabezará, así como de presentar su planilla registrada. Pues la verdad me siento demasiado contento, me siento muy contento de ver aquí unido a mi pueblo, realmente yo como se los dije hace un rato, esta campaña quiero que sea más que una campaña de candidatura, es una campaña de ciudadanos donde estamos ya cansados, desgastados de ver cómo nos tiene nuestro municipio y esta vez queremos un verdadero cambio y ese verdadero cambio no nada más se los va a dar un candidato, se los va a dar la fuerza del pueblo, eso es lo que yo quiero realmente para mi municipio. Bueno pues, una de las propuestas y los compromisos más fuertes que tengo con mi municipio es las fuentes de empleo. Yo pienso que Zitácuaro es un municipio de industria sin chimenea y ahí es donde le vamos a apostar todo a nuestras riquezas naturales, eso es lo que yo realmente tengo como primer compromiso de mi municipio. Yo como ciudadano te puedo decir que ya estoy cansado de ver situaciones en las que vivimos malos servicios de salud, una inseguridad. La verdad yo creo que tú como ciudadano puedes compartir todas las necesidades que tenemos aquí en mi pueblo y esta vez es por eso que he decidido tomar este proyecto y tomar las riendas para poder salir adelante con un nuevo camino. El proyecto Alberto Jod es un proyecto ciudadano como tú, que entiende y comprende perfectamente la sensibilidad en la que estamos. Esa sensibilidad me refiero al coraje, al hartazgo una vez más como tú mismo lo has dicho, de que tenemos realmente tantas oportunidades de poder salir adelante y estamos paralizados. Yo creo que ahora sí, ahora sí necesitamos un cambio. La planilla pudiera con gusto presentárselas el día de mañana, si ustedes me desean les puedo compartir un espacio para poder hacer una segunda entrevista y ahí pudiera incluso convocar a mi equipo y presentárselos personalmente. Yo creo que es un reto, es realmente un reto y un compromiso. Ya los ciudadanos ya estamos cansados de política, ya no creemos en candidatos, me cuesta trabajo poder incluso tratar hoy en día ser uno de ellos y estar cansado de política. Es por ello que esta vez que se me abrió la oportunidad por un partido, he tomado la decisión con un fuerte compromiso y creo que es una obligación como ciudadano participar, así como es la responsabilidad de los mismos ciudadanos votar. Tenemos que ejercer ese voto, no nos podemos quedar cruzados de brazos, porque esta ocasión realmente con Acción Nacional van a tener una oportunidad de esperanza. Y yo creo que es tiempo de actuar, es tiempo de actuar Cita Cuarón, no nos quedemos cruzados de brazo. La verdad, las consecuencias las vamos a seguir pagando y como prueba de ello tenemos estos resultados de estas administraciones que nos han dejado bastantes necesidades o bastante que decir. Yo creo que esta ocasión tenemos que salir a ejercer ese voto y realmente los invito a que no se queden cruzados de brazos, que hagan ejercer ese voto y ese derecho al cual tienen el compromiso de salir a votar. Muchísimas gracias a todos.